Suscríbete, que no te cuesta nada, dale me gusta, que es gratis. La Junta Directiva del FC Barcelona, en sesión ordinaria, se ha reunido este martes en las oficinas centrales para discutir varios temas importantes. Entre los acuerdos se ha informado de que DECO será presentado el próximo miércoles a las 11 de la mañana, hora nacional. La Junta Directiva del FC Barcelona, en sesión ordinaria, se ha reunido este martes en las oficinas centrales para discutir varios temas y llegar a los siguientes acuerdos. Seguimiento del estado de las obras en el SPAI Barça y en el Spotify Camnoy. Impulso en el censo de socios y socias. Presentación de DECO como nuevo director deportivo del club. Evaluación del mercado veraniego. La convocatoria de la Junta Directiva ordinaria en el mes de septiembre. Y este es el comunicado íntegro del FC Barcelona. Seguimiento del estado de las obras en el SPAI Barça y en el Spotify Camnoy. La Junta Directiva ha recibido la actualización del estado de las obras del SPAI Barça, que se iniciaron el pasado día 1 de junio. La Junta ha sido informada de que los trabajos de escombros y la tercera gradería siguen en el calendario previsto. Y que se espera que en las próximas semanas se reciba la tercera licencia, que se permitirán los trabajos de construcción del nuevo Spotify Camnoy. El que probablemente será el mejor estadio del mundo. La Junta Directiva ha sido informada sobre las diferentes acciones que se están realizando de cara a impulsar el Censo de Socios y Socias de 2023. Un equipo de la Oficina de Atención Barcelonista ha asistido a los miembros de la Junta Directiva a completar el censo por sus hijos e hijas, una vez que el proceso se inició el pasado día 7 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Hasta el miércoles 6 de septiembre se había censado el 43% de los socios y socias mayores de 18 años, un 35% en total. Es importante recordar que este proceso de actualización finaliza el 31 de octubre de este mismo año 2023, y que los socios y socias que no hayan actualizado sus datos al censo antes de esa fecha no podrán acceder a la renovación de su carnet para el año 2024. Es muy importante esta información. Seguimos. La no renovación del censo comportará la pérdida de la condición de abonado o abonada en la renovación del abono en el nuevo Spotify Camp Nou, y también la pérdida de la posición en la lista de espera de abonos en el nuevo Spotify Camp Nou, con lo que no podrán acceder a la adquisición de un abono en el nuevo estadio. Presentación de Deco como nuevo director deportivo en el club y evaluación del mercado de verano. Hoy ha sido la primera junta directiva a la que ha asistido Anderson Luis de Sousa Deco como nuevo director deportivo del FC Barcelona, anunciando el pasado 16 de agosto. Deco ha realizado una actualización de la situación del primer equipo y el funcionamiento del pasado mercado de fichajes veraniego. La nueva estructura deportiva del club será presentada públicamente, atención, mañana miércoles en rueda de prensa en la ciudad deportiva Joan Gamper a las 11 de la mañana hora nacional. Convocatoria, junta directiva ordinaria en el mes de septiembre. La junta directiva ha acordado la convocatoria de una sesión ordinaria de la junta este mes de septiembre, de cara a aprobar el cierre económico de la temporada 2022-2023 y el presupuesto de la temporada 2023-2024. Además de concretar la fecha y el formato de la Asamblea General Ordinaria de Socios y Socias que se celebrará en las últimas semanas del próximo mes de octubre. Seguimos con la actualidad deportiva del Barcelona. Micafay, el central senegalés, la está rompiendo con el filial. Vamos a por ello. Micafay está causando sensación en el Barça Athletic desde que debutó en el conjunto de Rafa Márquez. Incluso antes, cuando hizo parte de la pretemporada con el primer equipo, impresionó a Xavi. Las condiciones físicas del senegalés no han dejado indiferente a nadie. Pero no solo eso, los técnicos también valoran la serenidad con lo que afrontan situaciones de estrés en los partidos y la precisión de su golpeo. Incluso el hermano de Dani Olmo, que coincidió unos meses con Faye, en el costilla croata, ya avanzó en junio el impacto que tendría en el Barça. En una entrevista en el podcast de Team Barça, Carlos Olmo ya dijo que lo veía más preparado. Lo que más me gusta de él es la cabeza que tiene. Es un chaval súper normal, súper tranquilo. No tiene pájaros en la cabeza. Y eso, al final, en un futbolista con talento, con 18 años, ya sabemos lo que pasa muchas veces. Pues sin duda es muy importante. Yo creo que Xavi pronto va a tener un problema con este chaval. Bueno, bendito problema, pero está claro que este chaval, Mika Faye, le queda pequeño al filial. Y dentro de poco, pues va a tocar la puerta del primer equipo. Y eso significa que el Barça, con total probabilidad, pondrá un central en mercado en el próximo mes de enero. Y ahora vamos al temazo principal. Bombazo de última hora. Fuentes cercanas al club informan que Xavi se está replanteando no filmar con el Barcelona, al menos hasta junio del próximo año 2024. Al principio, y como sabemos, se hablaba de que Xavi va a renovar hasta el 2026. Luego, solo hasta el 2025. Pero ojo, ahora algunas fuentes importantes y cercanas al club aseguran que Xavi está replanteando no filmar con el Barcelona hasta junio del próximo año. Y el motivo es el siguiente. Xavi prefiere esperar hasta ganar un título importante en esta temporada, sea Liga o Champions League, y luego prolongar su contrato con el FC Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!